Voz Andina Internacional Un saludo cordial, esta es una invitación de Voz Andina Internacional a ustedes para estar conectados a través de sus teléfonos celulares, ya sean Android o con sistema operativo iOS. El aplicativo está disponible para los dos sistemas operativos y lo puede descargar a través de sus respectivas tiendas, la Play Store y la App Store. En esos sitios, busque Voz Andina Internacional y a continuación seleccione Descargar. Una vez hecho eso, un clic le conectará a nuestra programación, a espacios de conocimiento y de cultura, de entretenimiento y de música. Será un gusto que nos lleven su teléfono y será satisfactorio para nosotros ofrecerle espacios de alta calidad y contenido. Soy Linda Spin, periodista digital de la Universidad Andina Simón Bolívar. Un saludo cordial. Subtítulos por Acuna Internacional